Compañeras, a ver, del escenario, los colistas y las colistas, mirad, el micrófono por el cual suena vuestra voz es este, ¿vale? Esto de aquí, fijaros bien, esto de aquí es lo que va a recoger como una aspiradora vuestras voces, de tal manera que tenéis que cantar hacia él, mirándole, y su cara con él, ¿vale? Tenéis que cantar con la voz apuntando hacia esto, que esta es la aspiradora de sonido que va a recoger, que va a recoger... Esto es la única que estás atenta. Muy bien, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Muy bien, Nora. Pues apuntad aquí con vuestras voces, ¿vale? Tenéis que cantar como hace aquí, y esto recoge el sonido, aspira el sonido con una aspiradora y sale por fuera, ¿vale? Igual lo centramos un poco más, este micrófono, ¿no? Porque están todos allí.